Reductores de arroz se reunieron con autoridades del Ministerio Agropecuario y Forestal para tratar temas de la continuidad de la cosecha de este 2015. Según los productores, gracias a un programa de apoyo agropecuario, el precio del grano básico se mantendrá estable. Gracias a que nosotros tenemos un programa de apoyo al productor, que eso consiste en que nosotros retenemos cosecha. Entonces, al retener cosecha para dar tranquilidad al consumidor, nosotros trabajamos con una ficha de costo, en la cual se viene de vez en cuando. Hoy no es el tema, pues acá se mencionó, sino que lo que se trata es de guardar la cosecha que viene. Entonces, siempre se trata de mantener un estimado de 2 millones, a veces hasta 3 millones de quintales en bodega. Para así lo garantizamos por lo menos 3 meses de consumo nacional de arroz. ¿Cuánto es la producción anual de arroz? Eso anda por lo menos en arroz de riego 70 mil manzanas, más o menos andamos por ciclo como en 2 millones de quintales. La única observación que los productores tienen es que otros países tratan de importar arroz a Nicaragua, y esto en muchas ocasiones desestabiliza los precios en este país, por lo que hay que mantener vigiladas las fronteras. Hay ocasiones donde el precio internacional baja y hay subsidios de los países desarrollados a este arroz, y hay países de Centroamérica, como el caso puede ser de Honduras o de El Salvador, que son deficitarios, ellos importan y después el comercio informal triangula un arroz importado a otro costo, y nos viene a desestabilizar el esfuerzo que hemos estado haciendo de organizarnos acá. Entonces, con el gobierno lo que hemos estado tratando de ver es cómo cuidar nuestras fronteras y que no vengan a desestabilizarnos, porque eso es momentáneo. Cuando sube el precio del arroz internacional, esta gente no importa. Entonces, son en ocasiones y eso puede generar falta de credibilidad. Y ha habido una muy buena coordinación con el gobierno para estar pendiente de que no vengan importaciones que no pagan sus impuestos porque son arroces triangulados que deberían de pagar y los meten como arroces originarios. El MACFOR cada semana se reúne con productores que cultivan diferentes rubros de la alimentación, haciéndole llegar la ayuda necesaria del gobierno a los productores. Julio Mercado Palma, Noticiero 6.